Iniciamos esta entrega noticiosa con congresistas quienes mantienen posiciones encontradas sobre la eventual remisión al Congreso por parte del Poder Ejecutivo de una nueva solicitud de adhesión a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Doriana Moquete nos dice más en el siguiente informe. El Tribunal Constitucional desvinculó mediante una sentencia a la República Dominicana de los efectos jurídicos enmanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al declarar inconstitucional el instrumento de aceptación de la competencia a esta Corte Internacional, suscrito en el 1999 por el entonces presidente Leonel Fernández. Y sobre el tema, el senador de Montecristi, Heinz Bieluf, expresó que para tomar esta decisión se debe tomar en cuenta que el país no se debe aislar del resto del mundo. Es muy importante ser parte del mundo. Nosotros no estar en eso, aunque una vez fue sometida y nunca fue aprobado lo que es la decisión de las Cortes en el Congreso. Si en un futuro tenemos un problema en cualquier otro país, tampoco tenemos el derecho de acudir a la Corte a defender nuestros derechos como personas, como humanos. Lo pro y lo contra, porque no es tan fácil tomar una decisión cuando ya el mundo está tan globalizado. Sobre el tema, también se pronunciaron los diputados perredeístas Leivin Guerrero y Giovanni Tejeda. Habría que analizar el proyecto, porque nosotros estamos frente a una disyuntiva un poquito difícil con esa situación. Lo primero que la Corte ha dictado sentencias anteriores y nosotros la acatamos. Fue un acto de irrespeto de la Corte solicitar que nosotros como nación modifiquemos nuestra propia Constitución. Es importante que el Estado tenga un organismo que lo tutele y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo para eso. Y eso es importante, que eso, si viene aquí al Congreso, nosotros con determinación apoyamos. Mientras que el expresidente Leónel Fernández sostuvo ante la Organización de Estados Americanos que es imposible que el país pueda acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En razón de que, primero, nuestra Constitución ya establece un sistema de otorgamiento de la nacionalidad. Segundo, la Convención de la Haya reconoce la facultad de los Estados soberanos de legislar internamente el tema de nacionalidad. Quedaría pendiente si el Poder Ejecutivo envía al Congreso Nacional una carta de adhesión o, por el contrario, este organismo quedaría fuera. Doriana Moquete, NCDN.